Bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo contenido completamente gratis digital en lo que va a estar disponible todo este mes así que bueno para que ustedes aprovechen lo que vendría siendo estas ofertas de Ubisoft o mejor dicho de nuestros amigos de Bugisoft estarán disponibles nuevo contenido completamente gratis entre ellos destacan 3 juegos en los cuales son The Assassin's Creed lo que vendría siendo 3, la versión 3 y de la misma forma The Crew y por ahí también está circulando que estará Prison of Persia también para descargarlo hasta ahorita no se sabe que estarán disponibles en PC pero desconozco si vayan a salir en multi plataformas pero de la misma forma te deja loguearte con lo que vendría siendo una cuenta de Microsoft así que bueno cabe la posibilidad de que también podamos obtener un código para nuestra consola esto es como forma parte de una especulación mía ya que no dice nada Bugisoft en lo que vendría siendo los términos y condiciones pero bueno esto es para todos aquellos que deseen participar en esta dinámica que estará haciendo ya que estará regalando contenido digital como lo son posters estos juegos que están disponibles para PC y entre 8 otro mucho contenido más pues estará disponible así que el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video de la misma forma algo que sí está disponible completamente libre para Xbox One son 4 artículos o mejor dicho 2 artículos completamente gratis para nuestro avatar para estas fechas navideñas los cuales son 2 artículos para mujer y 2 para hombre son 2 prendas diferentes en color blanco y negro para que también de la misma forma se los descarguen los enlaces estarán en la descripción de este video para aportar estos contenidos que realmente está bastante elegante sus artículos y pues bueno eso sería prácticamente todo les dejo todos los enlaces al respecto de Bugisoft los regalos que estará dando en lo que vendría siendo estos 30 días así que estense al pendiente de lo que vendría siendo su página nos vemos en el próximo video adiós adiós